Esta es la Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes de la Universidad de Costa Rica en San Ramón, que se ubica en el distrito de Los Ángeles a 40 kilómetros de este cantón. Este es un pulmón de la naturaleza de 7.800 hectáreas donde conviven 1.300 especies de plantas, 400 aves y más de 100 especies de anfibios y aproximadamente 150 mamíferos. Esta reserva biológica fue creada en 1975 y se ubica de 800 a 1.500 metros de altura al norte de la cordillera volcánica central. Esta reserva se encuentra acechada por el continuo cambio climático, la tala de bosques aledaños y el cultivo de plantas ornamentales. La gente cree que nada más es una cosa de flora y fauna y va más allá, va con esos elementos que contribuyen realmente a ese cambio de clima que tienen las diferentes regiones. Si no tuviéramos áreas silvestres protegidas, posiblemente estaríamos en condiciones difíciles en estos momentos cuando tenemos al frente de nosotros una situación como podría ser cambio climático o cuando tenemos fenómenos del niño, que entonces ya empezamos a ver en ciertas áreas o en ciertas ciudades, escasez de agua. Es un nicho natural donde conviven miles de especies de plantas, de insectos, aves y mamíferos como mapachines y dantas entre otros. Aquí se trabaja sin descanso en múltiples iniciativas de conservación de bosques. Hemos iniciado también un proceso de investigación en torno a lo que es la ecología vegetal, que incluye un poquito de biología reproductiva, fenología, estructura vertical, horizontal, todo lo que se refiere a la estructura del bosque. La Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes de la Universidad de Costa Rica, que se ubica en San Ramón, está rodeada por los ríos de San Lorencito, Jamaical y Peñas Blancas. Esta es un oasis natural y fuente de energía donde estudiantes, investigadores y público en general disfrutan del bosque y de las especies.